Hola, buenos días. Vamos con nuestro tradicional vídeo semanal, con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Una semana que así a vista de pájaro, pues como vemos en el Eurostos, pues si tomamos las cinco velas de la semana, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues tenemos que la primera parte de la semana fue drásticamente bajista y la última parte de la semana, pues más bien arcista. Para el final, pues quedarnos ligeramente por debajo del cierre de la semana anterior, pero poca cosa. No ha sido una semana demasiado trascendente. Si nos colocamos el gráfico de semanas, para ver esto con un poco más de perspectiva, pues vemos que estaríamos sujetos aún a una directriz alcista mayor, que viene desde julio del año pasado. Y últimamente, pues estamos ahí en un movimiento que ni fun ni fa. Aquí amagamos en semanas con una figura bastante fea de posible estrella de la noche, pero no me parece claro. La vela clara además viene dentro de un lateral, la vela negra no llegó a engullir a la anterior, con lo cual poco fiable. Y la vela de esta semana, pues ha sido ahí un martillo, pero la verdad es que cuando estas cosas aparecen en los laterales, pues no me parece muy fiable. En cualquier caso, pues este tipo de velas siempre suelen ser esperanzadoras. De hecho, tras las caídas, pues tienden a ser precursoras de posibles vueltas. Bien, repasemos como siempre, pues lo que pasó ayer al cierre, a las 10 de la noche, cuando cerró Estados Unidos. En Europa, pues poca cosa. El CAC bajando, menos 0,30. El futuro del DAS más 0,23. El del Eurostos menos 0,03. Y el del IBEX más 0,15. Nada de nada, esto no nos lleva a ningún lado. Estados Unidos, al final, a pesar de que los resultados del día, pues fueron bastante buenos, no consiguieron salir adelante. Menos 0,29% el Standard & Poor's, menos 0,20% el Dow Jones, menos 0,12% el Nasdaq. Y bien, sobre Estados Unidos, hay que dejar una cosa bastante clara, que es importante. Miren cómo cerró. Miren cómo cerró. Y vamos a intentar colocar esto, bueno, el gráfico del Standard & Poor's, pues no, esto no tiene mucha perspectiva. Sigue ahí. La directriz bajista está ahí medio rompiéndola, pero bueno, es que también la podríamos echar un poco más arriba y no pasaría nada. Y tampoco está muy claro que esté rompiendo nada. Vamos a prolongar hacia la derecha. Prolongamos. Y bueno, pues está ahí dentro de la directriz bajista. Ahora está formando como una especie de triángulo y tendrían la base del triángulo. Es un triángulo descendente. Bueno, esto es una birria de gráfico y con esto no vamos a ningún lado. Pero si lo colocamos en gráfico de minutos, ya la verán por qué. Es muy importante que tengamos en cuenta que, más o menos por aquí, Trump dijo algo que, bueno, dio pie a una subidilla, dio pie a una subidilla, que luego quedó en nada, pero que en otros tiempos, esas mismas palabras habrían causado un subidón arrollador que se lo habría llevado todo por delante. Ni más ni menos, lo que dijo Trump, a esas horas, fue que el miércoles haría un importante anuncio sobre su famosa reforma tributaria, en la que, según él, y en esas palabras dijo, que iba a bajar fuertemente los impuestos de las empresas y de los particulares. ¿Se imaginan eso mismo en esta época? Bueno, ese día habría acabado subiendo el Standard & Poor's el 2% y ayer no le hicieron ni caso. Y recuerdo, dijo que el miércoles dará un importante anuncio sobre la reforma tributaria, lo que tanto se estaba ansiando, lo que justificó todo este subidón desde noviembre, primero con las manos fuertes, todo este, y luego sin las manos fuertes este, y luego no nos debe extrañar que haya pasado lo que ha pasado, pues no le hicieron ni pastelero caso, como acaban de ver en el gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuidado, porque el efecto Trump ya no es tanto efecto Trump, y ya el mercado, pues ya de sus historias y sus palabras, pues no hacen efecto. Lo que quieren es que pongan encima de la mesa cuál es esa reforma tributaria y que se vote en la Cámara de Representantes. Tiene toda la pinta. Vamos a ver, en cualquier caso me resisto a creer que el miércoles, si monta algún numerito, pues que no influya. Yo dudo mucho que vaya a decir nada, me parece poco serio. Bueno, este señor muy serio no ha sido nunca, ¿no? Pero es poco serio esto. Voy a decir el miércoles, lo que va a decir es, pues que sí, que tal, que cual, pero no se ha visto actividad parlamentaria, no se ha visto nada, no se ha visto que se esté mascando la reforma. Bueno, no sabemos, igual da la sorpresa y efectivamente la pone ya encima de la mesa y el mercado se da un subidón. Eso está ahí. Y creo que es importante y por eso lo he dicho al principio de esta intervención, para que quede claro, porque es una de las claves de la próxima semana. Esta sería, como siempre decimos, cuatro y media, pues esta sería la media. Vamos a tenerlo en cuenta. Bien, terminamos el repaso en divisas poca chicha ayer. En todo caso destacar que el yen estuvo alcista, moderadamente, contra el euro menos 0,19%, tras tragarse la media de 200, que estaba en 117,70 y tantos, y contra el dólar, pues bajó 0,31 y están rondando la media de 200. Los bonos, muy poco movimiento, muertos completamente, el boom cerró con 8 puntos solo de movimiento. Y en las materias primas, pues el oro subió ligeramente, 0,17%. Ayer todos los activos de riesgo estuvieron activos menos los bonos. Y el petróleo, ojo, esta de hecho es una de las claves de la semana. Luego la comentaremos en último lugar. 49,63 menos 2,13%. Ojo con el petróleo. Bien, vamos a empezar ya con las cuatro. Ya hemos dicho la media, vamos con las cuatro. La primera, creo que estarán de acuerdo conmigo, que por muy aburrido que resulte volver a hablar de esto, la clave de la semana más importante, pues ha sido el tema de las elecciones francesas. El mercado ha hecho una pauta clásica, algo parecido en mucha menor medida a lo que hizo con el Brexit. En el Brexit, vamos a ir hacia atrás, pues primero hubo, no, esto es la caída del día del Brexit. En el Brexit primero hubo una caída bastante considerable durante varios días y luego hubo una subida justo hasta la víspera del Brexit. Y el mercado tiende a hacer esta pauta muchas veces, normalmente, ante los grandes acontecimientos. Primero se asusta y luego se le pasa el susto. Es una cosa rara, ¿no? Y luego, pues, luego no suele acertar porque, vamos, el batacazo fue apoteósico, ¿no? Pues ahora ha vuelto a hacer la pauta esa de primero caída y luego hasta el último día recuperando. Pues otra vez, primero cayó por las elecciones francesas y luego subió. Vamos a poner el CAC 40, que a fin de cuentas, pues es el que más afectado se ha visto por todos estos líos. Ponemos el futuro, por ejemplo, que terminamos antes. A ver, un segundín. Y, bueno, pues le vamos a ponerle... Bueno, hace falta que pongamos velas. Pues igual, ¿no? El CAC 40, pues, tuvo una reacción de temor conforme se acercaban las elecciones. Bajó de 5.150 a 4.950. Y luego tuvo una fuerte recuperación, pero a diferencia del resto de Europa, pues, finalmente, en la última vela, pues, volvió a tener bastante respeto a las elecciones. Bueno, pues esto ha sido una losa encima de la cabeza durante toda la semana. Y yo diría que no tanto por miedo a la sorpresa, porque, en fin, una cosa es un referéndum donde era sí o no, y la verdad es que las encuestas iban bastante justas. Otra cosa es la película que se montó el mercado con esa recuperación de última hora. Pero las encuestas iban justitas. Pero esto, claro, aquí hay un montón de candidatos y aquí al mercado le da lo mismo. Que gobierne Macron, que gobierne Filón... El mercado lo que no quiere es que gobierne ni Le Pen ni Melenchon, el candidato de extrema izquierda ni la candidata de extrema derecha. Eso es lo que no quiere el mercado. ¿Por qué? Porque tienen programas muy extremistas y tienen la salida del euro como principal objetivo y, bueno, hay una serie de cosas ahí que al mercado le da pánico. Entonces, eso parece poco probable. Es muy poco probable. Porque en todas las encuestas da que Macron, si llega a la segunda vuelta, le gana a todos, pero por una paliza de miedo, por 30 puntos y 40 puntos de diferencia. Claro, aquí la única combinación mala es, debido al sistema electoral francés, que es a doble vuelta, sería que justamente los dos candidatos más temidos fueran los que llegaran a la segunda vuelta. Ese sería el peor escenario. Si ese escenario pasa, el lunes nos damos un batacazo impresionante. Y dudo mucho que esta vez sea como el Bresi, va a luego recuperarse rápidamente. Porque esto, si ya al final la elección es entre la extrema derecha o la extrema izquierda, con esos programas electorales, con esas opiniones sobre el euro, pues el mercado se va a asustar mucho. Pero realmente es muy difícil que lleguen los dos a la segunda vuelta. Es que Macron está ahí, parece que tiene... Ya no es cuestión de encuestas, es un poco... Bueno, yo personalmente tengo amigos en Francia y tal, y me cuentan un poco qué es lo que se piensa allí. Es muy difícil que Macron este no entre en la segunda vuelta. Pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. De todas formas puede haber muchas combinaciones. Que dé la sorpresa el otro filón y... Con que entre este tampoco al mercado le daría miedo. El mercado solo teme segunda vuelta, Melenchon, Le Pen. Ese escenario nos hunde a todos. Pero eso es muy difícil. Es muy difícil que no se meta por en medio en esa segunda vuelta. Pero no se sabe. Están ajustados, con un margen de como un 4 o un 5% todos. Y bueno, pues podría pasar. Pero yo no creo... Yo creo que estas cuentas, pues las ha hecho todo el mundo, las casas de apuestas que fallaron estrepitosamente con el Brexit y con lo de Donald Trump. Pues bueno, tampoco es que sean muy fiables. Pero en fin, están pagando 10 a 1 la posibilidad de que lleguen a la segunda vuelta estos dos candidatos. 10 a 1. Eso es... Las mismas posibilidades que dan en una casa de apuestas deportivas a que gane, como decía el otro día en la página, pues a que un equipo que está ya descendido a segunda división vaya al Nou Camp o al Santiago Bernabéu y le gane allí al Madrid o al Barcelona en casa. Es muy difícil. Pero no imposible. No imposible. Y de hecho ambos han perdido en su casa partidos contra colistas. No se sabe. Pero yo creo que más bien lo que pasa es que las manos fuertes, pues aparte del escarmiento que ya llevan, por otras sorpresas, pues lo que no quieren es verse envueltos en espirales de volatilidad. Porque al final, mucho rollo con el Brexit. Y vamos a ser sinceros, todos pensábamos, incluido un servidor, y todos nos equivocamos, ni estrepitosamente empezando por mí, que si ganaba Trump el mercado se iba a caer, pero no un día, como pasó, y para luego subir, sino que se iba a caer durante mucho tiempo. A ver, no porque seamos tontos, ¿no? Cuando decíamos eso era porque el mercado, cada vez que se veía que Trump repuntaba en las encuestas, bajaba. Entonces, pues dedujimos, bueno, pues se ve que al mercado no le gusta Trump, ¿no? Pero luego pasó esto, pues se da un batacazo, se monta una volatilidad prodigiosa, y el mercado se da la vuelta. Este tipo de cosas, a este tipo de cosas le tiene bastante miedo las manos fuertes. Esto ha pasado mucho en las elecciones españolas, también, ganar el candidato favorito del mercado, subir un 3% el IBEX, y en el mismo día darse la vuelta, y acabar bajando el 2 o el 3%, este tipo de reacciones tan violentas, cuando se monta la volatilidad, pues son muy temidas por las manos fuertes, que prefieren permanecer fuera. Es decir, aunque no haya sorpresas, se puede montar mucha volatilidad, podríamos abrir con mucho gap al alza, o no, y luego intentar rellenar el gap, o al revés, o entonces salen diciendo no sé qué, no sé, es complicado. Es complicado. Así que, las manos fuertes, pues han preferido mantenerse al margen en esta semana previa a las elecciones, que serán, pues mañana domingo. Segunda clave de la semana, es una clave de la que se ha hablado poco en los medios, pero que a mí me parece algo preocupante, y es la oleada de malos datos macro que estamos teniendo en Estados Unidos. A la chita callando, los datos macro están empezando a ser persistentemente malos. Entonces, a ver, si vemos aquí en mi sección, a ver, perdón un momento, porque con el nuevo formato este que han puesto, pues me han quitado los destacados, y hay que andar buscando por aquí, en un momento, pero es que hubo un dato que me llamó mucho la atención, ¿dónde está? si me ponen pronto los destacados, porque si no es que cuesta encontrarlo. A ver, voy a buscar aquí en datos de Estados Unidos, aquí no saldrá antes, aquí está. Aquí comentaba, en el dato de PMI de servicios, no el dato de ISM de servicios, el dato de PMI de servicios, fíjense en esto, PMI de servicios, esto lo hace Market, y luego saben que se publica otro parecido, que es ISM de servicios, que es el que el mercado le hace más caso, o a este el mercado no le hace mucho caso, pero bueno, para lo que yo les quiero decir, me sobra. Miren este es un dato, el que les subrayo aquí en azul, PMI de servicios de empleo, servicios es el 80% de la economía de Estados Unidos, baja de 51,8% a 50,8%, a ver, este tipo de encuestas lo que se hace es que se le pregunta a los directores de compra de las diferentes compañías si van a contratar gente o no, o algo así. Si está por debajo de 50%, significa que ha habido más contestaciones de que van a echar más gente que contratar. Lo estoy diciendo un poco patatero, ¿eh? No es exactamente así. Entonces, el 50% es la cifra clave. Y caramba, se ha ido a 50,8% y estamos hablando del peor dato de empleo desde el año 2010. Desde el año 2010. No, no es el único dato que ha salido de esta guisa en los últimos tiempos, están saliendo persistentemente datos malos. Ha habido ahí como un espejismo tras el triunfo de Trump con los datos macro. Pero claro, lo que yo me pregunto es, ¿con estos datos macro de verdad la Reserva Federal se va a liar a subir tipos de interés en exceso? Pues el mercado está pensando exactamente lo mismo. Y por eso nos encontramos al dólar contra el yen pues en esta tesitura. Con una caída pues muy fuerte y que no levanta cabeza. Y decimos, pero ¿cómo puede ser que el dólar esté bajando? ¿Cómo puede ser? Pues porque los datos macros están saliendo muy malos. Y miren, qué panorama. Se acabó lo que se daba con la subida del dólar al menos en los últimos días. Si nos ponemos esto en gráfico diario que lo veamos con un poco más de perspectiva, pues bueno, no es la cosa tan grave. Pero ahora mismo cuidadito porque está en la media de 200. Este par es el más significativo. Yo creo que el mercado le hace más caso a este par que al euro. Y como pierda esta zona de aquí de soportes y ya den por perdido a la media de 200 pues puede haber problema. Los datos macros se ven claramente reflejados aquí. Esto sí o sí está metiendo menos presión a los tipos de interés. Si además tenemos en cuenta que Donald Trump ha dicho varias veces que quiere los tipos bajos y que quiere el dólar débil, pues cuidado con las aspiraciones demasiado optimistas de medio plazo sobre lo que va a hacer el dólar. porque no cuadra mucho el que esto pues vaya a subir demasiado. ¿Cuál es el efecto colateral que tiene que tiene esta situación? Los bancos. Recuerden que los bancos hasta ayer subieron por cierto 0.64 recuerden que los bancos dependen mucho de las perspectivas fuertes de subidas de tipos. entonces cuando los los bancos están viendo lo que están viendo pues Estados Unidos llevan una bajada bastante importante desde máximos pero bastante seria y en Europa pues miren qué panorama tenemos. Pues tenemos este panorama un lateral total ahí está tenemos un lateral total pues porque no se ve ya tan clara las perspectivas están contagiando a los americanos a los europeos aparte de que los europeos tienen sus propios problemas ampliaciones de capitales constantes y cuando no es el popular pues es el otro y siempre hay alguna historia así que otra clave de la semana a tener en cuenta. Tercera clave de la semana en esta vamos más rápidos pues la libra la fortísima subida que ha tenido la libra para mí un poco injustificadamente y no la termino de entender ha tenido un repunte prodigioso debido al anuncio de Teresa May de que iba a adelantar las elecciones bueno en el gráfico diario pues ya no se ve la cosa tan clara aunque técnicamente hablando aquí están pasando cosas muy importantes como que ha salido de este lateral tan largo que tenía y ha roto la media de 200 en diario hacia arriba yo no termino de entender por qué es alcista para la libra el hecho de que se adelanten las elecciones porque al final la libra está muy condicionada no por la estabilidad de su gobierno que parece evidente que con este adelanto electoral el gobierno va a ser más estable porque el gobierno actual en el poder que es conservador como saben parece según todas las encuestas si es que aciertan que va a conseguir más escaños con lo cual tendrá más estabilidad pero el Brexit da lo mismo para las negociaciones con la Unión Europea a la Unión Europea le importa un bledo que sean los conservadores o los laboristas o que sea quien sea el que se enfrente ahí en la negociación porque las negociaciones van a ser exactamente las mismas y la libra va a estar muy condicionada pues por esas negociaciones y difícilmente levantará cabeza de todo este trompazo brutal que se dio desde máximos en 1.70 pues si no se ve que las condiciones del Brexit van a ser edulcoradas y lo dudo mucho porque si no la Unión Europea van a tener cola al día siguiente de países pidiendo la salida también así que esto ha sido importante cuando la libra le dio por subir arrastró por contagio a otras divisas como el euro esto es importante claro si sube la libra lo que hace es que debilita el dólar el dólar se debilita y suben otros pares grandes y parece que el euro estaba fuerte bueno el euro no estaba fuerte el euro estaba subiendo de rebote porque subía la libra esto debilitaba el dólar y de rebote al estar el dólar más débil pues favorecía el euro pero tampoco nos montemos demasiadas películas con la fortaleza del euro porque no está tan clara y de momento pues ya vemos que la media de 200 está siendo una barrera infranqueable y por cierto que ve la más fea que hizo el jueves esta vela de aquí tiene un poquito de mala pinta bien por último la última clave de la semana pues yo creo que ha sido el petróleo el petróleo ha sido una gran sorpresa muy gran sorpresa no nadie sabe explicar con claridad por qué se ha caído que sí que si esto que si los inventarios que si la producción de petróleo en Estados Unidos ha subido pero no no a mí no me convence nada todo esto yo creo que la única explicación que ha habido aquí y claro y es importantísimo esto no es una cuestión anecdótica que el petróleo haya caído de esta manera tan tremenda es que estaba estaba a finales de la semana pasada en 53 y miren cómo cierra la semana por cierto que se va directo otra vez a la media de 200 estamos hablando de que ha caído 4 o 5 dólares es que ha caído casi un 10% en muy pocos días a mí me parece que lo que ha pasado aquí pues es que los operadores tienen muy claro que el petróleo por fundamentales en la zona de 55-60 es una venta se acercó con un rebote muy fuerte muy sobrecomprado a la zona de techos del lateral que de ahí no pasa desde hace muchísimo tiempo le metieron un papelón el papelón se magnificó y otra vez y otra vez para abajo no rompe hacia abajo nunca porque la OPEP pues está ya lanzando todo tipo de comunicados y todo tipo de historias y todo tipo de cosas pero no consigue no consigue remontar esta zona es clave 47-12 en el futuro esto es el futuro no es el spot si pierde el 47-12 cuidado como mínimo se va a 45 ahí empieza a ser una zona de compra muy interesante y ya por aquí 43 por ahí es una zona de compra buenísima porque ahí la OPEP bueno van a decir que le prenden fuego los pozos petroleros si hace falta para que esto remonte y por arriba pues ya saben entre 55 y 60 es prácticamente imposible una llegada a 60 sería para vender muy agresivamente claro esto es muy importante no es una cuestión baladí el que yo haya puesto esto como la la cuarta clave de la semana porque esta bajada del petróleo tiene efectos muy importantes para empezar tiene efectos muy negativos sobre las petroleras y el sector petrolero es muy importante en todos los índices miren ayer menos 0,72% el sector petrolero que no está precisamente bollante y en segundo lugar esta caída del petróleo va a suponer ya demostré en la sección hace unos días pues que demostré que todo eso de que el BCE ha sido fundamental en subir la inflación es un cuento chino pero de una envergadura si recuerdan puse en situación intradía pues unos unos gráficos en los que se demostraba que la acción del BCE no había servido para nada para subir la inflación que había sido el petróleo y que la correlación entre la subida de la inflación en Europa y los movimientos que tiene el petróleo es absoluta y total entonces claro esta bajada del petróleo se va a cepillar la subida de la inflación a toda velocidad no lo duden como se mantenga no sé igual sigue dando tumbos y no es demasiado preocupante pero esto es importante y esto redunda en lo que les decía antes menos presión de subidas de tipos malo para las petroleras malo para los bancos malo para los bancos cuidado bueno para otras muchas empresas y malo para el dólar que con esta falta de presión como la inflación en Estados Unidos empieza a bajar a la Reserva Federal se le van a pasar las prisas para subir tipos así que importante pues el que nos sigamos fijando en el petróleo no tanto porque porque nos puede parecer bueno como yo no especulo yo no trabajo con el petróleo yo no le hago ni caso no 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 eso es un error es un error porque el petróleo es muy importante y tiene unas derivadas como acabamos de explicar pues realmente fundamentales bueno pues nada más muchísimas gracias por por escucharme y por aguantar hasta el final que hoy ha vuelto a ser un poco largo y muy buen fin de semana hasta el lunes